saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de 50 years 50 años este juego salió a la venta el pasado 11 de noviembre de 2020 x 4,99 es un juego de city long para los que no conozcáis juegos como castle of no escape o bullet beats ya tengo guías de todo esto en el canal son juegos muy fáciles de completar y éste no se queda atrás aunque lleva un poquito de gameplay necesario para desbloquear esos 1000 gs en esta guía os voy a mostrar cómo haceros una campaña de 50 años que es el objetivo del juego mientras desbloqueáis todos los demás logros así que al acabar el juego la campaña de 50 años deberíais tener los 1000 gs os voy a dar alguna que otra indicación os voy a explicar más o menos cómo en qué consiste el gameplay de este juego cómo se juega pero lo demás va a ser visual simplemente es ir pasando años luchando hasta llegar a la pantalla a la batalla final perdón para conseguir el logro de sobrevivir 50 años bien le vais a dar a nuevo juego y vais a elegir ver y y si muy fácil la facción que vamos a elegir son los franceses los franceses porque sus unidades se retiran cuando están heridas es una habilidad necesaria para hacer los 50 años mucho más fácil aquí tenéis el menú del juego principal donde tenéis vuestro pueblo entre comillas tenéis que centraros en al menos conseguir tres aldeanos al principio así que vais a darle al botón de hire donde pone pisans y hasta que tengáis 3 10 lo siguiente es comprar un espadachín vale un swordsman los aldeanos nos va a dar oro cada año que pase y con ese oro vamos a contratar militares que nos defiendan en estas peleas que van a salir aleatoriamente durante los 50 años de nuestro reinado así que básicamente el objetivo es tener un ejército grande para ir pasando los años para conseguir ese ejército vamos a necesitar oro para necesitar para conseguir oro perdón necesitáis aldeanos vale para construir más aldeanos necesitáis granjas de pollos porque veis ahí un pollo que pone 5 de 9 pues como en muchos juegos de estrategia necesitáis comida para aumentar vuestra población en construir un edificio construct a building ahí podéis conseguir nuevos soldados nuevas tipos de tropas para vuestro ejército básicamente es todo el juego hacer esto e ir pasando los años el año en el que vais lo tenéis arriba del todo vamos en el 6 y simplemente es eso ir consiguiendo oro ir contratando mercenarios aumentando nuestro ejército para llegar al año 50 aquí vienen más pero bueno un swordsman puede con varios de estos milicianos fácilmente aquí vais viendo esto es lo que quería enseñaros en scouting vais a tener eventos que vais a ir cuando estéis preparado no hace falta que lo hagáis rápidamente nada más lo consigáis vale esto nos va a dar books books nos van a aumentar la fuerza del del ejército nos va a dar nuevas unidades lo hacéis aquí en scouting cuando queráis de acuerdo lo ideal es que le dais en el primero deal killing esto nos va a dar un buff que vamos a poder aprovechar más adelante como veis seguimos cogiendo aldeanos lo ideal es conseguir el máximo de aldeanos porque eso nos va a dar mucho oro más más adelante contra construiremos una caseta del leñador para conseguir madera y demás mira aquí hemos pasado 10 años nos va a dar un logro es que no sé qué más deciros sinceramente de este juego hemos conseguido otra cosa en scouting podemos ir a ver que hemos conseguido ahora podéis ir luego cuando tengáis los cuatro espadachines y sea más fácil destruir a lo que haya ahí habéis visto que he conseguido otra granja de pollos para poder seguir contratando aldeanos y con ello conseguir más oro es que básicamente es hacer esto los 50 años ir desbloqueando nuevas tropas con otros edificios para los edificios necesitaréis madera hay batallas que vamos tan buffaos que simplemente ni se pelean porque vamos a tope ahora tenemos los cuatro espadachines veis no hace falta ni pelear ya tenemos 9 aldeanos 4 espadachines vamos por el año 13 las peleas de momento son muy fácil luego irán subiendo de nivel de dificultad sobre todo la última es difícil pero si hacéis todo lo de scouting tendréis guardados vais a ver que en el gameplay yo me guardo todo lo que sea con scouting para usarlo en la batalla final y que sea incluso más fácil ya tenemos todo el pueblo ahora mismo a tope 10 aldeanos 4 espadachines ahora mismo podríais empezar a construir lo del leñador la cabaña del leñador para conseguir madera después construir para los arqueros conseguir arqueros y así eso lo voy a ir haciendo yo poco a poco vais a verlo en el gameplay simplemente podéis ir fijaros fijando cómo lo hago yo las peleas son aleatorias en cada año pero si vais como voy yo no vais a tener ningún problema podéis jugarlo también a vuestra bola e ir probando el juego está bien para los que le gusta la estrategia un juego muy sencillo simplemente gestión e ir comprando y aumentando esto por ejemplo pues mira hacemos una mazmorra muy sencilla nos ha dado puntos de fe esos puntos de fe luego lo vamos a seguir para conseguir caballeros y unidades muy poderosas vamos a seguir con los años hasta que voy a seguiros hablando os dejo aquí el gameplay hasta las siguientes indicaciones llegará un momento en que desbloquearéis esta pantalla hay un logro por conseguir una habilidad de cada árbol de cada cristalera de acuerdo así que lo primero que vais a hacer es coger la de la izquierda y así hasta la derecha una de cada para que al llegar a los 50 años tengáis todos los logros los 1000 gs y no tengáis que hacer otras pasadas repito hay un logro por cada cristalera por ejemplo empezáis desbloqueando el de la izquierda de todo una vez lo elijáis os dará un logro ahí está el siguiente sería el de la segunda contando de la izquierda así hasta el final ya tenemos aquí caballeros y simplemente es conseguir oro madera y tal y acabar los 50 años es muy sencillo el juego os dejo el gameplay para que si os da problemas pues os vais fijando que hago yo yo creo que no vais a necesitar verlo pero si algún año os quedáis atascados o necesitáis consejos simplemente fijaros en el año que voy arriba a la izquierda y más o menos configurarlo para llegar a ese mismo año como lo hago yo sin más os dejo ese gameplay completo esperando que os sirva y consigáis los 1000 gs en unos 20 minutos que es lo que tarda en hacer una campaña de 50 years hasta la próxima y 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